Hola amigos, mi nombre es Merdi y es el día de hoy vamos a ver un mod bastante interesante Este mod se llama Advanced Fishing y está para la versión 1.12.2 Solamente en esta versión de momento, está bien Si es que el título lo ven con la 1.15 supuestamente es porque me da pereza hacer otra review Para hacer o decir lo mismo, así que he cambiado la del título y ya está Pero de momento está en la 1.12 y esta última actualización fue el 18 de noviembre del 2000 Perdón, el 10 de noviembre del 2018, el 18 de noviembre, mía Bueno, en fin, este mod lo que trae muchachos sería 43 peces nuevos, está bien No he visto en qué probabilidad puede salir porque hay una probabilidad de que te salga Magikarp Está bien, pero no he visto dónde porque es ahí según los biomas Está bien, vamos a comenzar con Sabana y Mesa, vamos a ver casi todos los biomas Y vamos a terminar hasta en el Nether, está bien Dicho esto muchachos, eso, no he visto porque también añade Magikarp Pero no me sale exactamente el Magikarp como tal Pero bueno, vamos a ver entonces como su propio nombre le indica Este es un mod de peces, ok, de pesca avanzada Va a añadir también esta pesca, por cierto, esta caña de pescar Si es que lo pregunto, si es que lo digo mejor En este caso, para encontrar esta caña, porque no se puede craftear Lo tenemos que ir en este caso a la fortaleza del Nether Es un poquito complicado, pero pues lo podemos hallar súper rápido En realidad, súper súper sencillo Sale entre 4 a 6, no por cada cofre, pero sí es como una probabilidad Está bien, así que hay que tener eso en cuenta Dicho esto, esto de acá nos va a servir para pescar en lava Está bien, pese a que también podamos pescar acá en agua Pero para pescar estos pececitos en lava específicamente Saben, tenemos que utilizar obviamente esta caña Pero bueno, dicho esto, vamos a ver los biomas Porque van a aparecer, como estaba mencionando, en diferentes biomas En este caso, en sabana y mesa van a aparecer estos peces de aquí Que vendría siendo el bacalao crudo que todos los conocemos Este es el Minecraft El calamar Lubina arenosa El coi dorado Y también el pez sol, mejor dicho La lubina arenosa, por cierto, nos va a dar arena Si es que lo ponemos en una mesa y crafteo en un alimentario Está bien El coi dorado no nos va a dar nada A menos de que lo quememos O en este caso cocinemos Para que nos dé el salmón cocinado Está bien Y también el pez sol que este de acá nos va a dar dos pepitas de oro Está bastante interesante Bueno, esto de acá en realidad nos puede dar saco de tinta Está bien O simplemente cocinarlo para que nos dé el bacalao cocinado Es un poco raro porque es calamar y se convierte en bacalao Pero sigue siendo pez, ¿sabes? Así que está bastante interesante Luego pasamos a la selva, muchachos Tenemos que ir a la selva Y en el río o en este caso en cualquier lago de la selva Nos vamos a encontrar estos peces de aquí No son todos Bueno, en realidad son todos Pero me parece que me falta añadir uno más Si es que no me equivoco Pero bueno, tenemos el bacalao crudo Tenemos el calamar Que por cierto, ahí se puede ver Esto no lo digo porque obviamente está de más ¿Ok? Es el bacalao crudo, obviamente un muslito Al cocinarlo nos cura dos y medio El calamar medio al cocinarlo como tal Nos va a dar el bacalao cocinado Como estábamos viendo en el cofre anterior Nos puede dar saco de tinta La piraña, ¿ok? Al momento de cocinarlo nos va a dar el salmón cocinado Que nos va a dar tres barras de muslito La anguila Ya está La anguila destellante En este caso al momento de cocinarlo Porque no nos va a dar ningún objeto ni nada Nos va a dar salmón cocinado Y el pez mandarín Que este de acá nos va a dar dos salmón cocinado Está bastante bien porque Con uno de estos Que por cierto Si lo comemos como tal Nos va a dar uno y medio de muslitos Nos puede dar en este caso Dos salmón cocinado por cada uno Así que está bastante, bastante bueno Dicho esto tenemos pantanos En la zona de los Swamland O pantanos Como en español Vaya Tenemos el bacalao crudo El calamar También tenemos la acerina Ok, que es un poco raro O acerina No, acerina En este caso Que nos va a dar un salmón cocinado El altún de barro Ok, que nos va a dar Bola de arcilla Está bastante chévere Y este de acá Que sería la platija de ciénaga Que al momento de cocinar Nos va a dar el bacalao cocinado Simplemente un nenúfer Luego pasamos al bioma nevado O taiga Está bien No sé si son todos Y no sé si es que Me parece que son O sea, son todos Pero me parece que este de acá También va No estoy muy seguro Está bien Porque este de acá Lo vi en otro cofre Igualmente así como por ejemplo El calamar Que se Lo podemos ver En casi todos los cofres Lo van a ver En casi todos los cofres Está bien Pues así quizá También sea de este pez Pero bueno Empezamos con Bacalao crudo El calamar Ya saben Nos da saco de tinta El luciperca Creo que es Lucioperca nevada Este de acá Nos va a dar Cuatro bolas de nieve Y también nos va a dar Un bacalao Bueno Al momento de cocinar Nos va a dar Bacalao cocinado Luego tenemos La aleta Escalofriante Que este también Nos va a dar El bacalao cocinado Y la anchoa glaciar Que nos va a dar Un hielo compacto Y también al cocinarlo Nos va a dar El bacalao cocinado Está bastante interesante ¿Está bien? Luego tenemos Océanos y playas Que hay que tener en cuenta De que océanos y playas Es muy diferente A deep ocean ¿Está bien? Océanos y playas Son No sé si ustedes Se dieron cuenta Que están Cuando ponen F3 Y se van por ejemplo A esta parte Esto de acá no es océano Obviamente Esto es river River Creo que se dice ¿Ok? Porque obviamente Es un río ¿No? Igualmente pasa Con el océano Si tú te vas No tan profundo ¿Sabes? Primero va a pasar Beach ¿Ok? Va a aparecer Acá Beach Luego te va a aparecer Ocean Y si estás Muy al fondo O sea Si es que bajas Tú obviamente En creativo En supervivencia Si bajas Y ves que el piso O para llegar al piso Es muy muy hondo Pues obviamente Eso ya es deep ocean ¿No? Igualmente acá te va a aparecer En biomas Dicho esto Pues nada Vamos a ver Esto primero Nos va a poder sacar O podemos sacar O pescar La medusa ¿Ok? Que la medusa Nos va a dar Un bacalao cocinado El pez ángel Que también nos va a dar Un bacalao cocinado El calamar Que ya lo conocemos Pez globo también Pez payaso también Y el come esponja Que esto de acá Con cuatro Nos puede dar Una esponja como tal Y al momento De quemarlo Nos puede dar Un bacalao cocinado Dicho esto Tenemos el deep ocean Que nos puede tocar El acechador Avisal Y también el rape Que vendría siendo Tipo esos Esas pirañas Con linternita ¿Ok? Como es profundidades Del mar Pues esto Dicho esto Al momento de tener El acechador Avisal Nos podemos convertir En cuatro fragmentos De prismarina O cocinarlo Para tener bacalao Cocinado Y el rape Lo mismo Pero en este caso Con cristales De prismarina Y nos van a dar Dos No solamente cuatro No solamente cuatro Y al momento De cocinar el rape Porque es un poco Extraño que salga Pues nos va a dar Salmón cocinado Está bastante interesante Está muy muy bueno En realidad Pero en fin Vamos a ver el siguiente Entonces que vendría siendo Las biomas de setas Es muy raro Pero bueno Está bastante interesante Nos va a dar Aparte de los que ya conocemos El salmón El bacalao Y el calamar Nos va a dar El bagre Saben que el bagre Nos va a dar Dos y uno y medio Mejor dicho De muslitos Sin cocinar Y cocinados Nos va a dar Aparte de tres salmones Cocinados Nos va a recuperar Tres cada uno Está bastante interesante El lucio Que se parece a este De acá El bacalao Saben que nos va a dar Tres bacalaos cocinados Porque se ve que es un poquito Más grande que este Luego tenemos El aletaceta rojo Muy raro Pero nos va a dar Cinco champiñones Y aletaceta marrón Que nos va a dar Los champiñones marrones Está bien Por cada uno Pues nos va a dar Uno solamente De bacalao cocinado Al momento de cocinarlo Obviamente Luego tendremos otros Me parece que Lo que se refiere El creador Con esto muchachos Es que el creador Al momento de que Nosotros tengamos Un pack de mods Y ese pack de mods Añada otros biomas Que no sea del minecraft Van a añadir Estos peces Está bien La medusa verde Está bien Que al momento de cocinarlo Nos va a dar Un bacalao cocinado El pez hueso Muy raro Está bien No nos va a dar Nada prácticamente No sé si sirva Como bunny meal No No sirve ni como bunny meal En realidad Lamentablemente Está bien Nos va a recuperar Medio corazón Es que es un pez hueso O sea Es como comer Las espinas De un pescado No te va a recuperar Nada Y eso A menos que te encante Comer pez espinas Pero bueno Luego tenemos El coi Maldito El momento de cocinar Nos va a dar El bacalao cocinado Y también El aleta Escalofriante Que es esto de acá No sé si es esto El cual está mal Que esté aquí Pero bueno Igualmente lo pongo Por si acaso Luego tenemos Las cuevas Que bajando Obviamente En el Overwall En el mundo De minecraft Vamos a ir a las cuevas Donde vamos a encontrar Diferentes tipos De charquitos Donde nos puede tocar El pargo Especular Está bien Que este de acá Nos va a dar Un salmón cocinado La trucha de cueva También nos va a dar El salmón cocinado El mojol de cristal Que este nos va a dar Cinco de lápiz lazuli Y el siluro cargado Que este de acá Nos va a dar Cinco de redstone Está bien Y aparte nos van a dar Uno de bacalao cocinado Si lo queremos cocinar Si no tenemos comida Luego tenemos El ent Muchachos El ent Con el sábalo delfín Está bien Que nos va a dar Una piedra del ent Una sardina perlada Está bien Que nos va a dar Una perla de ender Y un koi de coro Que es muy raro Que nos va a dar Una fruta coral Esto me parece Como obviamente No hay un charquito En el ent Tú tienes que crear Tu charquito Para hacer Tu ahí Tu Sacar ahí Pero claro Este piedra Ya lo tenemos Sabes A menos de que Queremos cocinarlo Para tener comida Porque se nos ha olvidado Que se yo Bueno tenemos comida Sabes Pero No sé No le veo Importancia a la perla Porque obviamente Estás en el ent Ahí se spawnean Endermans Hasta que no respires Y el fruta de coral Pues te puede venir Muy bien Entre comillas Pero bueno Vamos a ir a la lava Entonces No sé si es que Esto exactamente Se refiere a la lava De el A ver un segundito No Esto de acá Me parece que se refiere A la lava Pero del overworld Está bien A la lava del minecraft En este caso Nos puede sacar La brema de obsidiana Que nos podemos Convertir en una obsidiana O simplemente Comerlo para tener Quemarlo Mejor dicho Para tener El bacalao cocinado Luego tendremos La medusa de magma Está bien Que nos va a dar Una crema de magma O simplemente Ponerlo La medusa Con un cubo Para tener Un cubo con lava O simplemente Cocinarlo Para tener Un bacalao cocinado Y por último Tenemos la carpa Cruciana Marchita Que este de acá No sé si va aquí Está bien Me parece que no Este va en el Así que no le hagan Mucho caso a esto Ok Va aquí Si es que no equivoco Acá hay dos Por ejemplo En el cual Nos va a dar El esturión inferior Que esto de acá Solo en el nether Está bien Cuando tú pescas En el nether En la magma Del nether Obviamente Nos va a dar El esturión inferior Que nos puede dar Netherrack No sé Es muy raro Yo lo utilizaría Más para cocinar Porque en el netherrack Obviamente Es literalmente Todo el nether ¿Sabes? Pero bueno La medusa de magma En este caso Que ya lo hemos visto El cacho de cuarzo Que nos va a dar Cuatro de cuarzo De nether Por cada cacho Si es que nos quedamos Sin cuarzo Porque ya hemos mirado Todo alrededor nuestro Y no queremos esperar Porque estamos en No tenemos El mod de minimapa Supongamos ¿Sabes? Y no quieres poner Las coordenadas Pues puedes pescar esto Y te puede tocar Luego tenemos El bagreongo Que nos puede tocar Dos verrugas del nether Por si es que no encontramos La fortaleza Nos viene muy bien La carpa cruciana Que también nos viene muy bien Para la arena de almas El koi del eta Llameante Que nos puede tocar Dos polvo De polvo De piedra luminosa Al momento de quemarlo Vamos a dar salmón cocinado Y por último El lucio resplandeciente Que nos puede dar Una vara de blaze Esto por si es que no encontramos Pues obviamente La fortaleza del nether Igualmente Necesitamos encontrarlo ¿Sabes por qué? Porque necesitamos La caña de pescar Llameante Y no se puede craftear Solamente encontrándolo En las fortalezas del nether Así que muchachos Eso sería todo el mod En realidad Es un mod Súper simple Súper genial Que añade Mucha más biodiversidad En el mar Pero pescando solamente Porque obviamente No se puede ver Visualmente Si es que tú te vas Al mar Obviamente Pero bueno Vamos a dejarlos acá Muchachos Espero que les haya gustado Un montón Un saludo Y hasta la próxima Bye ¡Gracias! 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 !